Bienvenidos al canal educando al pastor alemán Uyame 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 Ia G oba Yes! 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 Yes 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 Oh Yes 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 Muy bien, eso es Eso es, muy bien Vamos a cambiar, vamos a cambiar Esto es todo por el momento Suscríbete y síguenos en este tu canal Educando al Pastor Alemán Nos vemos pronto Muchas gracias Gracias Gracias